¡A verá! Soy yo ¿Cómo estás tú? No podía dormir Estoy muy solo, solo, solo Toda vez, también solo estés Y me puedes vivir Sé que es muy tarde Yo te voy siempre, pero te quiero Pero siempre, siempre, siempre Yo te voy siempre No puedo dormir Tengo amor y de amor Como tú ¿Cómo estás tú? Y así No puedo dormir Por eso te amé mi amor, perdón, amando a ti, amé Y nada más es que busco, y nada más es que digo Y que buscamos, y en donde estaré contigo Ah, ah, solo llame, para estaré Si estaba sola, ah, existé Y por favor, que equivocado Y en donde estaré contento Estoy muy feliz, quiero morrer a mi amigo Cierre una vez que quieres ver a mi Solo tienes que ganar Por esto te llame de mi amor, pero jamás lo olvidaré Mirándome si estás tú, mirándome a mí Y yo lo que quiero saber, pero no estoy conmigo Solo llame, para saber, si estás sola Si estás en el último favor, en el equivocado Solo llame, para saber, si estás sola Si estás en el último favor, en el equivocado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!